Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia de Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Piccola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Horacio, buenas tardes a todos los televidentes. Un gusto volver a compartir contigo este programa. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante porque tiene que ver a la actividad dentro del país, que es el panorama del sector combustible, para el cual hemos convocado a Alejandro Gullari, el expresidente de Estación Bahía Sociedad Anónima. Es un grupo en el cual opera una red de estaciones de servicio. El propósito es brindar mayor calidad de servicio y satisfacción plena a los clientes. Y cuenta con una red de estaciones de servicio, de más de 40 estaciones de servicio, de primer nivel, instalados en puntos estratégicos. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio. Muy buenas tardes, Gustavo. Y muy buenas tardes a la teleaudiencia de Canal Cinco Días. A las órdenes para ver si podemos hablar de este tema tan importante, sobre todo en este momento. Sí, exactamente, Alejandro. Te agradecemos tu presencia en nuestro programa porque queremos darle un poco a la audiencia un panorama de cómo estamos en los distintos sectores. Y siempre convocamos a los distintos referentes del mercado que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en la economía. Para lo cual, bueno, hoy como dije al principio, vamos a tocar el tema de cuál es el panorama del sector combustible. Pero antes de comenzar en nuestro programa, siempre vamos un poco al profesional, al líder, para lo cual Gustavo Pico, la que es coche ejecutivo, tiene algunas preguntas para hacerte al respecto. Alejandro, lo que queremos conocer de la persona es qué cosas impactaron, desde experiencias, estudios, trabajo, lo que haya influido en tu carrera para ser el Alejandro que sos hoy. Bueno, realmente el grupo Bahía tiene 34 años en el mercado. Cuando yo inicié el negocio de estaciones de servicios, inicié con un desafío de darle un enfoque distinto a las estaciones de servicios, a lo tradicional y a lo habitual que veía la gente. Antes las estaciones de las estaciones de las empresas eran pequeñas y las estaciones de servicios eran pequeños predios sin techo, sin baños, sin ningún tipo de servicio, donde solamente se vendía combustible. Y nosotros dijimos, vamos a hacer algo distinto en el rubro estaciones de servicios. De ahí en más me caracteriza la constancia, perseverancia de buscar esa diferencia en lo que hace al negocio de estaciones de servicios, que fuimos trabajando todos estos años con un grupo humano muy comprometido. Y rescato el haber logrado sentir a mi grupo que me acompaña, a que juntos hagamos el proyecto que nos habían puesto hace 30 años. No sé si me escucha a usted. No sé si fue mi internet, pero se me perdió el final, digamos. Bueno, lo que puedo rescatar como persona es haber logrado seducir a un grupo humano que me acompaña hace 30 años en este proyecto, donde realmente le puso pasión y mucho compromiso a lo que hacemos. Qué bueno, ¿eh? Bueno, lo que comenta, porque a ver, lo que uno se imagina es desde el ser usuario de la estación de servicio, ¿no? Que básicamente lo que uno vende ahí es un commodity, porque la realidad es que lo que vende es combustible. Y lo que debería hacer la diferencia es justamente lo humano y el servicio a partir de lo humano, ¿no? Entonces, rescato esto que usted también acaba de rescatar, ¿no? El grupo humano que lo acompaña en este proyecto. Y otra cosa que me pareció muy interesante lo que dijo Alejandro es esto de buscar la innovación, ¿no? De que las estaciones de servicio antes eran una simple parada para parar, poner combustible y pensarlo de diferente, ¿no? Porque parece que la innovación y la creatividad es cosa de la actualidad. Y en realidad lo que podemos ver es que no solo es de ahora, sino que viene desde siempre la creatividad y la innovación, ¿no? Así es, realmente nosotros siempre hablamos de que nosotros no vendemos combustible, nosotros damos servicios. Y a través del servicio entregamos el combustible, pero priorizamos el servicio antes que la venta del combustible. Eso realmente se hizo un trabajo permanente con la gente, con los vendedores de playa. También buscamos cómo jerarquizarlos. Antes era prácticamente andar a trabajar, aunque sea de playero. Y realmente son vendedores de playa, son personas que tienen características de tener un relacionamiento directo con distintos tipos de personas. Y ejercen el rol de vendedores de playa, no de playero. Entonces, trabajamos mucho en eso. Y no te digo que estamos en un 100%, pero seguimos insistiendo en que son vendedores, no son playeros. Claro. Y otra cosa que, Alejandro, que quería mencionar, se nota esa diferenciación que hace la empresa porque, por lo que he visto, ustedes manejan distintos emblemas. Pero lo que le dan de valor agregado justamente es el servicio. Y la verdad que es un grupo de estaciones de servicios con distintos emblemas, donde el principal emblema nuestro es barcos y rodados, es nuestro mayor aliado. Y donde en todos los casos buscamos priorizar el servicio por encima de lo que es la marca de la distribuidora. La gente busca donde le quede bien, donde se le dé seguridad, donde se le dé respeto, se le dé calidad y se le dé un buen servicio. Así que realmente hoy en Paraguay hay muchas estaciones de servicios, se volvió un negocio muy competitivo. Y nosotros insistimos mucho en marcar la diferencia en el concepto de calidad. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por comentar estos aspectos que creo que la audiencia valora mucho porque tiene que ver con la acción. La acción y llevar un liderazgo, en definitiva, con algún elemento de diferenciación. Ahora bien, entrando en el tema de hoy, que es el panorama del sector combustibles. Quisiéramos que nos comentes un poco cómo está el sector actualmente. O sea, venimos de un proceso en el cual, a través de la emergencia sanitaria, ha caído mucho la actividad. Después, en la cuarentena inteligente, se han venido incorporando actividades. Y queremos saber cómo está hoy, por un lado, y también en estos momentos en que la fluctuación del dólar está alcanzando un nivel elevado, en términos históricos, y tal vez esto obligaría a tomar alguna acción. Pero, quisiéramos que nos comentes un poco sobre el panorama actual con todos esos componentes. Bueno, realmente terminamos el año 2019 esperando un 2020 muy alentador. Todo indicaba que íbamos a tener un excelente año. Nosotros, como grupo, hicimos inversiones muy importantes. Prácticamente, en 2019, hicimos siete nuevas estaciones de servicio de cero. Pensando en lo que sería el año 2020. Apenas iniciado el año 2020, vino este problema del coronavirus. Cayeron brutalmente las ventas. Prácticamente, en febrero, marzo, abril, estábamos al 25-30% de lo que originalmente vendíamos. Y muy por debajo de lo que habíamos proyectado vender. Porque, así como te dije, todo indicaba que iba a ser un año muy, muy bueno. Y eso tuvo que hacer que nos achiquemos un poco, que replanteemos un poco nuestras operaciones, que replanteemos un poco nuestros compromisos financieros. Pero eso, de ninguna manera, dejó ningún tipo de determinación de cerremos este local. Seguimos trabajando, regulando, no ganando, pero dando servicio. Sí, tuvimos recortes nocturnos, porque de noche prácticamente no había nadie en la calle. Pero luego de eso, abrimos todos los días. Y después, a partir del mes de junio, se empezó a reactivar un poco. Julio estuvo bastante bien el volumen. Si bien no era el mismo del año pasado, pero se empezó a reactivar. Y agosto realmente fue un mes bastante complicado, porque volvieron a caer las ventas y la gente empezó a tener temor de salir. Y hoy ves que a las 8 de la noche no hay prácticamente nadie en la calle. Nosotros trabajamos en un concepto de unas tiendas donde la gente venía y encontraba un poco de todo lo que sea al paso, comidas al paso, tenemos un sándwich vallano que era un producto muy bien posicionado en el mercado donde la gente venía a las estaciones de servicio como punto de encuentro. Idealmente eso paró totalmente. Entonces, tuvimos que ver cómo replantear todo el esquema de este año. Seguimos viendo qué otras alternativas nos pueden de alguna manera amortiguar esos golpes que tuvimos. Lastimosamente tuvimos que disminuir un poco de gente. Gente a la cual le prometimos que apenas vuelva a su normalidad. Esto le tendríamos en cuenta. Y es el escenario. Estamos en un escenario que todavía es complicado. Vamos a ver este mes de septiembre. No se empezó muy bien. Para el sector de combustibles, cuando realmente no hay colegio, luego disminuye sustancialmente el tráfico vehicular. Nos ayudó un poco las estaciones que son de ruta, porque sí hubo mucho movimiento en la parte agrícola ganadera, pero no así en la ciudad. Tenemos estaciones de servicio en el centro, donde cayeron prácticamente al 50% del volumen en julio y agosto. Está complicado, pero vamos peleando por ver cómo vamos manejando la situación. Alejandro, con respecto a volúmenes, ¿cómo estaríamos hoy, a primeros días de septiembre, en cuanto al volumen, con respecto a lo que sería un volumen normal? Si nosotros tomamos la misma cantidad de estaciones de servicios, la misma cantidad que teníamos en septiembre del 2019, estamos prácticamente a un 70% de lo que teníamos en septiembre del año pasado. El tema es que nosotros desde septiembre a diciembre incorporamos siete nuevas estaciones de servicios y teníamos una proyección muy importante que no se dio, que es donde nos golpea un poco fuerte, nos hace que tengamos que ser mucho más profesionales en buscar cómo fidelizar a nuestros clientes y también estamos muy fuertes enfocados a lo que es la parte del agro, de proveer al agro. Entonces vamos trabajando en función a esta realidad que nos toca vivir, que entendemos que así como a nosotros no nos vino muy bien, a otros sectores le vino mucho peor, muchísimo peor, y quizás a algunos le ayudó, pero esta es la realidad que nos toca, la estamos enfrentando y seguimos apostando a poner el hombro y que esto se supere lo más rápido posible. Y con respecto al tema que hablábamos de la fluctuación del dólar, ¿cómo está afectando al sector? Bueno, el sector de importación, los importadores de combustible, muchos hacen sus compras para el año, en enero o febrero ya empiezan a hacer sus compras para el año. Independientemente que haya subido el dólar, hay mucho stock de producto en Paraguay en este momento y el hecho de que haya stock hace que de alguna manera ayude a que no se tenga que ver la necesidad de aumentar el precio porque todavía no están habiendo muchas reposiciones. Y también ayudó un poco que el crudo a nivel internacional se mantiene bajo, entonces se compensa un poco. Yo creo que las empresas distribuidas hasta tanto no agoten sus stocks y el crudo siga como se siga manteniendo, no tendríamos algún aumento de precio. Perfecto. Gustavo. Sí. Algunas cosas que escuché, lo que también le debe haber impactado no solo el colegio, sino la universidad. Ahí también debe haber un buen movimiento y consumo de combustible y pensaba que haciendo una comparación con el sector de los restaurantes, porque en definitiva esto que habla usted es que hay una parte de servicio de combustible y una parte de servicio de comida con el sándwich de Bahía. Y decía, bueno, qué bueno tener diversificado porque el combustible le está como por lo menos en alguna parte le funciona y a lo mejor si hubiese sido restaurante debería estar cerrado. Yendo un poco a la reactivación y tengo entendido que habían hecho un pedido al gobierno para reducir el impuesto selectivo a los combustibles y la respuesta fue negativa y quería saber si por ese lado habían vuelto a insistir como para tratar de ver si se podría reactivar a partir de la reducción del impuesto. Y realmente, Gustavo, yo creo que hay una inconsistencia en la aplicación del impuesto selectivo a los combustibles. Un litro de nafta que lleva 25% de alcohol que es producto nacional paga 1.400, 1.500 guaraníes de impuesto selectivo al consumo mientras que un litro de diésel tipo 1 que es el diésel mejor el que usan los autos de lujo paga 850 guaraníes. Entonces, nosotros creemos de que tiene que haber un criterio razonable de buscar un equilibrio entre lo que hace a los impuestos selectivos al consumo porque eso nos serviría para que el parque automotor vaya migrando más hacia las naftas y no tanto al diésel. nos costó muchísimo yo estuve mucho tiempo al frente de la PESA nos costó muchísimo hacerle entender al gobierno de buscar ese equilibrio y llegamos a un punto donde prácticamente el 85% de lo que se vendía en Paraguay era diésel y apenas el 15% naftas. Eso vino de la mano de que había cierto subsidio al pago del impuesto al diésel entonces la gente prefería un diésel antes que un nastero pero sin darse cuenta que el nastero tiene ciertos beneficios al comprarlo es más barato su mantenimiento a veces es más barato que un diésel y hoy estamos con un mercado de prácticamente 35-40% naftas y 60% diésel pero creemos de que si hay ese balanceo en positivo la gente va inmigrando mucho a las naftas. Y yo creo que eso también ese cálculo que usted acaba de decir es importante porque el diferencial de precios que uno paga por el diésel lo debería medir en cuánto litro de nafta representan en cuanto al diferencial me refiero al diferencial entre el litro del diésel y la nafta cuánto litro representa y cuando uno hace esa cuenta se da cuenta que muchas veces la diferencia hay diferencias pero no termina siendo tanto como uno cree si no hace la cuenta ¿no? excepto que el auto sea para uso del trabajo ¿no? que a lo mejor ahí sí puede haber alguna diferencia pero mientras sea un uso familiar pero por ejemplo la diferencia por lo menos me parece poca ¿no? por ejemplo Gustavo cada vez que una moto carga un litro de nafta económica está pagando mil guanillas de impuestos y cada vez que un vehículo de lujo carga un litro de gasolil tipo 1 paga 800 guanillas de impuestos entonces no hay ningún tipo de lógica y hay una discriminación un poco y nosotros siempre estamos criticando un poco esa falta de de ser un poco expeditivos en lo que es la política impositiva porque nosotros creemos que la reducción o el rebalanceo impositivo va a ayudar sustancialmente a que la gente migre más hacia las naftas y al migrar hacia las naftas tenemos 25% de alcohol que es un producto nacional que ahorra divisas y genera mucha mano de obra y hoy hay industrias muy importantes en Paraguay que producen alcohol y el alcohol que se produce en Paraguay es de primera entonces creemos que es una negociación pendiente siempre con el gobierno de hacerle entender el beneficio que podría traer un rebalanceo impositivo claro sí creo que es fundamental como vos decís también Alejandro comprender porque bueno inicialmente a lo mejor el fomento o el subsidio al diésel tiene que ver por el tema de la parte de la industria o por distintos elementos que hacen que sea importante que tenga algún diferencial pero después el resultado es otro según comentas el panorama es diferente entonces tal vez sería enfocarlo en ese sentido como para que se comprenda que hay un mayor beneficio con en cierta medida equiparar esa estructura impositiva es que hay dos tipos de diésel está el diésel que es para el agro el transporte que sería el diésel tipo 3 que este paga 680 guaraníes de impuestos y el tipo 1 paga 850 y que es el diésel especial que se usa para los vehículos de alta gama ¿no es cierto? así que bueno yendo un poquito también hablamos también que las distintas estaciones tienen tiendas de conveniencia que eso seguramente también estuvo muy afectado ahora en promedio porcentualmente ¿qué grado de significación tiene la parte de tiendas de conveniencia y cómo cómo está trabajando actualmente? Bueno en nuestro caso nosotros apostamos muy fuerte a lo que eran las tiendas de conveniencia y invertimos mucha plata en hacer tiendas de conveniencia muy modernas con terrazas con todo lo que es la parte de gastronomía la gente últimamente ya no desayuna en su casa no almuerza en su casa y no cena en su casa mucha gente entonces las estaciones de servicio ofrecíamos de alguna manera esa demanda de la gente que circula mucho por la calle y teníamos un porcentaje muy importante de nuestros ingresos en las tiendas hoy a raíz de esto que estamos viviendo la gente no entra a la tienda prácticamente no quiere entrar a la tienda y todo lo que es la parte de gastronomía teníamos un volumen muy importante de desayuno muy importante de gente que almorzaba en nuestras estaciones cayó y cayó sustancialmente cayó muy fuerte ¿por qué? porque la gente ya no entra a una estación de servicio a la tienda carga combustible y se quiere ir de ahí que hubo una oportunidad para algunos minimercados que hoy vemos que están floreciendo porque la gente dice bueno me bajo compro al paso y me voy quizás nosotros tendríamos que reconvertirnos y darle más ofertas a nuestros clientes en la tienda que es un tema que lo venimos manejando y analizando pero si donde más golpeados estamos es en las tiendas de conveniencia bueno estamos llegando al final del programa realmente agradecemos que hayas estado con nosotros y compartir un poco estas apreciaciones siempre en vista de ver qué es lo que podemos hacer como para mejorar la situación específica del sector o sea qué se puede hacer los distintos agentes de la economía ahora bien cuál un poco a manera de cierre cuál es tu visión sobre el futuro de acá fin de año próximo de en cuándo se encontraría algún nivel de normalización sabemos que hay mucha incertidumbre pero bueno siempre queremos saber qué opinan los referentes en cuánto podemos estar en mejores condiciones si estás viendo a lo mejor alguna señal de recuperación independientemente que como vos consideraste los hábitos han cambiado pero bueno puede ser que vuelva a una nueva normalidad como decimos y mira Horacio nosotros nos preparamos como para aguantar el año hasta diciembre de este año estamos haciendo un trabajo muy fino en lo que es números en cómo sostener toda nuestra empresa hasta el 31 de diciembre replanteamos todo nuestro flujo replanteamos replanteamos todo nuestro diferimos todos nuestros compromisos y estamos enfocados a terminar el año con un con un volumen muy inferior a lo que pensábamos y ojalá que el año 2021 empecemos a ver un año que se empiece a reactivar y que podamos ir recuperando las empresas porque yo siempre digo que lo que venga después de esto va a depender del empresariado privado que haga su esfuerzo que se comprometa a asumir riesgos y que vuelva a desafíos dentro de su empresa que va a permitir generar de nuevo mano de obra y va a permitir de nuevo que podamos incrementar lo que hace nuestro flujo ¿no es cierto? De parte del gobierno no va a venir una solución mágica creo que la solución va a venir de parte del empresariado en tanto y en cuanto se anime a que después del golpe que muchos tuvimos este año 2020 que o sea que vamos a tener este año 2020 sepamos borrarlo olvidarnos pasar la página y replantear de nuevo una proyección comercial mirándose el futuro Bueno Alejandro realmente te agradecemos muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros y por haber transmitido el panorama del sector y también con toda la energía y la fuerza que están poniendo para salir de esta coyuntura y en vistas de un nuevo un nuevo esquema en el cual la actividad se normalice así que bueno te agradecemos mucho esperamos contar en otra oportunidad contigo como para que en su momento nos comentes cómo va evolucionando el sector así que muchísimas gracias Gustavo gracias gracias Horacio gracias Gustavo y un saludo a la teleaudiencia de Canal 5 Días muchas gracias muchas gracias Alejandro gracias Gustavo también desde ahí a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa muchas gracias muchas gracias gracias